Hola, 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 ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Katarin Salas. Y pues claro que sí, aquí vamos entrando al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Miren qué belleza de aeropuerto, miren pero qué espectáculo, demasiado lindo, púlculo, bello, bello, bello. Me encantó este aeropuerto, hermoso de verdad. Miren el aeropuerto, tiene nada más y nada menos que esto, no es Carver, no te lo puedo creer. Acá está la parte para hacer check-in, pero de Copa Airlines, es la última aerolínea ubicada en todo este terminal de aeropuerto. Por acá, 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 miren lo espectacular que se ve este aeropuerto. Esta es nuevo, es de los nuevos. Es el Internacional Aeropuerto Arturo Benítez, si no me equivoco, se llama así. Bueno, así se ve espectacular todo este aeropuerto, miren lo increíble que es. Aquí está Air Canada, por acá está otra aerolínea, está vacío, hasta en este momento son las 1 de la mañana. Estamos acá porque venimos a acompañar a mi coñada, que se llama Fabi, mi Zina, y la venimos a acompañar. Carolina me decía. Y así es, es súper cool este aeropuerto, o sea, es demasiado bello. Y bueno, obviamente no podía pasar desapercibido que yo grabara cómo es el Aeropuerto Merino-Vinites Internacional de Santiago de Chile. O sea, es súper, pero súper bello. No he entrado al Nacional, pero este es el Internacional y es súper bello, súper cool. Ya les voy a mostrar la parte de aquí, o sea, la central. Van a ver todo lo que tiene, o sea, es muy, muy moderno. Acá está, obviamente, todas las aerolíneas. Ahí está. Miren, súper cool, de verdad. Miren todo lo bello que es, miren todas las pantallas que tiene. Tiene acá una, un cafecito, sus mesitas, sus cuestiones. Y allá hay otro café, Café Bacarí. Está súper cool, o sea, es muy lindo. Y hacia allá, hacia allá está la zona donde no han dado caro las maletas caras, regalitos caros. Donde todo es como que súper caro. Pero, miren cómo es la parte de arriba. Súper cool. Es súper, 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 súper cool. Acá está otro como cafecito. Venden cervezas, venden de todo, se dan a casa. Eh, por acá es donde está la parte donde yo les digo que venden todo como súper caro, bueno. Eh, muy incómodo. También está tiendo esto. Y antes, también, miren. Miren este tiendo. Venden de todo. Venden de todo, pero de todo para súper caro. Les voy a dar un ejemplo para que vean que es verdad de que va a estar. Miren, por ejemplo, estas bolsitas. Dios mío, no le tienen el precio. No le tienen el precio, pero ya vamos a ver si por acá, estas bufandas tienen el precio. Miren estas bufandas. Miren estas bufandas. ¡Guau! Dios de la vida, 61 mil pesos. Dios mío. No puede ser. Que serán como unos 63 dólares. Estas bufandas. Dios mío, pero qué caro. No. No está muy caro. Miren estos suéteres. Vamos a ver qué tal ven estos suéteres. Miren este precio de este suéter, Dios de la vida. Como 200. ¡Guau! O casi 200 dólares. Dios mío, esto es como que si se te olvidó llevarle un regalo a tu mamá. Y no tienes otra opción y tienes que comprar aquí los regalos. No, pero es que esto es súper caro. Esto está muy caro. No, es demasiado caro. Ahora vamos para este otro market que está acá. Hagamos un ejemplo que se te dañó la maleta, qué sé yo. Y tuviste que comprarle una maleta, por lo menos la de mano. Vamos a ver. Bueno, vale 90 lucas. Como unos 90 y tantos dólares. Casi 100 dólares. Por ejemplo, que se te dañó, se te rompió, se te partió la de 23 kilos. Coño, ¿le tienen precio? No, no le tienen precio a esta grande, vamos a ver. Si a esta otra grande le tienen precio. Sí, miren, Dios mío, más de 200 dólares. Más de 200 dólares no puede ser, esto es una locura. Mira, miren, vamos a ver cuánto vale un agua acá. Por ejemplo, a mí me encanta el agua vital. Cuando no tienen los precios. Ay, no tienen los precios de las aguas. Pero, por ejemplo, se te provocó una Apex. Sí, miren cuánto vale un 1.500 pesos a 3 dólares. ¿Esto es una locura? ¿Esto es una locura? No, no, no. Ah, por ejemplo, esto es que es para dormir súper cómodo en el avión, supuestamente, no sé. Miren, como 50 dólares. ¿Eso es una locura? ¿Esto es una locura? Todo esto es una locura. Miren este pasillito allí, bien increíble que está. O sea, es que el aeropuerto es súper pulcro, limpiecito. No está ni manchado, ni nada. O sea, el aeropuerto es el aeropuerto. Es súper bello. Ahora vamos a ir a una área de los baños de las mujeres. Para que vean cómo es de bello el baño de las mujeres. Es súper, pero súper cool. Bueno, miren cómo es el baño de las mujeres. Es súper lindo, muy lindo. Ya van a ver cómo es. Miren cómo es. Acá tiene una primera tanda. Aquí está la segunda tanda. Miren cómo es de cool. Y aquí estoy yo. Hola. Hola. Miren cómo es esta otra parte. Miren. Es súper lindo. Muy lindo, muy limpio. Muy cool. Miren qué está belleza. Miren. Miren. Miren más baños por acá. O sea, es súper grande. Muy lindo y limpio que es lo importante. Así que a este baño le doy 10 de 10. Pues bueno, aquí está el acceso ya a migración. Así se abren las puertas cuando ya la gente se va a ir. Bien cool. Y ya. Solamente, obviamente, pueden entrar las personas que ya están registradas y tienen el boleto comprado. Ok. Ahora vamos a la zona del estacionamiento del aeropuerto. También es súper, súper, pero súper grande. Y ahora vamos a esa zona ya saliendo del aeropuerto. Para llegar al estacionamiento, obviamente, tenemos que pasar por todo este poco de pasillo. Y miren cómo hay otras bodeguitas aquí. De chucherías, de snacks, de comprarte cualquier juguito, cualquier agüita, cualquier mariquerita. Miren cómo es súper bonito. De verdad que sí es muy lindo. Muy limpiecito, púlcro intacto, todo bello. Hay un frío horrible. Cada vez que se abren esas puertas entra solo frío, frío, frío. Miren cómo es toda esta parte. Miren esto. Esta estructura es súper cool. Acá es la parte donde llegan los taxis. Las minivans que buscan a los turistas. Todo esto así bien chévere. Miren cómo es. O sea, es demasiado grande. Es gigante. Gigante, gigante, gigante. Súper gigante. Y, por ejemplo, el carro esto está sonado para allá. Bien cool. Muy, muy lejos. Súper lejos. Entonces les quiero mostrar cómo que el recorrido hasta llegar allá hay que pasar la calle y de irnos para allá. Van a ver lo cool que es para allá. Miren este arte que tiene acá. Está muy lindo. Es de verdad que sea muy cool, muy lindo. Miren cómo está súper despejado y un frío horrible. Súper bueno. Entonces, para llegar al estacionamiento, miren, por lo menos uno puede cortar caminito por aquí. Y así uno va descansando un poquito porque es que las distancias son demasiado largas. Y bueno, nos cansamos con ese poco de maletas que traíamos para mi coñado. Pero todo bien cool. Miren, qué chévere. Y para allá, entra la belleza fría hasta acá. Terrible. No, pero... Miren esa belleza de aeropuerto. O sea, la estructura es súper cool. De verdad, que sí. O sea, muy linda la estructura. Muy lindo. Y pues bueno, nada. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like y dejarme un lindo y bello comentario. Así que hasta luego. Nos vemos en la próxima. Bye. Me subí, me pegué atrás de otro carro y salí maldado. ¿Por qué? Ah, ya, para pasar el vuelo, para pasar la palabra. Sí.